¡Suscríbete al canal! Mil veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí el ganador, número 9, 4, 1, 9, el signo es Leo, verifiquemos juntos el ganador, número 9, 4, 1, 9, el signo Leo, 94, 19, el signo es Leo. Delegado de Poljuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicitamos, consulte en nuestra página web los resultados.